Música Hola a todos, buenos nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal Soy el Nakama del Nuevo Mundo y esta vez vamos con un nuevo video para todos ustedes Esta vez vamos con un preguntas y respuestas Un video muy interesante la cual tiene buenas preguntas, las cuales vamos a responder a continuación Antes de empezar quiero recomendarles que se suscriban al canal y me sigan tanto en Facebook como en Twitter Ya que ahí estoy subiendo muchas cosas interesantes las cuales les podría interesar Será muy divertido estar en contacto y así poder seguir creciendo y ser muchos más nakamas dentro de este canal Muy bien, empecemos La primera pregunta de esta ocasión le corresponde a Vivi Varela la que nos dice ¿Por qué la Kuma no Mi de Katakuri es para Messias y es intangible? Pues la Kuma no Mi de Katakuri no es intangible, es una de las para Messias Las cuales aparenta ser intangible, algo así como lo que podría haber sido la Kuma no Mi de Magallana Esta también al principio yo pensaba que era lógica, pero cuando después ya vi que era para Messias Lo cual le creo que es muy parecido a lo que está pasando con Katakuri Ya que el Mochi probablemente sea tangible o lo puede sentir Entonces aquí es donde hubo ese pequeño error de edición lo cual ya se corrigió en la pasada edición del volumen de One Piece El cual ya venía corregido de que esta era una para Messias y no una logia Así que pienso que esta es una de las para Messias las cuales nos juegan psicológicamente Haciéndonos pensar que son logias pero no es así Así que Oda tiene muchas cosas en la mente y a veces pienso que olvida estos pequeños detalles Los cuales a veces hacen creer a los fans como nosotros que él está equivocado Pero la verdad es que a veces en la edición cometen fallos y tal vez puede ser esto lo que causó esta pequeña confusión La siguiente pregunta es de Fernando Botello que nos dice Buenas respuestas Nakano a mi pregunta Barba Negra se parece a Nakaru en los villanos de Nugashi ¿Crees que por fin Pudding se reforme? ¿O siga siendo la misma? Saludos desde Monterrey Nuevo León Un enorme saludo para ti Fernando y muy buena pregunta Y creo que tal vez Pudding no se reforme probablemente en el capítulo que vimos en el anterior Se vio que esta estaba preocupada por Sanji y los demás Pero pienso que tal vez esta lo dijo para que Jifon le ayude Ya que antes como vimos esta estaba dispuesta a matarla si no colaboraba Así que pienso que tal vez esta es una nueva juguerreta de Pudding Para así hacernos creer de que esta va a cambiar Pero la cosa es que no es así y Pudding va a seguir siendo la misma Y buena comparación de personajes Nakama la verdad Me gustó mucho esa comparación Y si se parece un poco ya que este también era el antagonista prácticamente de la serie de Nugashi Así que aquí Barba Negra también es el antagonista principal en One Piece Probablemente sea también uno de los enemigos finales los cuales este deba de derrotar Refiriéndome a Luffy el cual aparte de tener que derrotar al gobierno mundial Tiene que derrotar a un poderoso enemigo en Barba Negra Una muy buena comparación como lo dije antes Y muy bien buscar esa referencia de así o esas comparaciones entre animes diferentes Y la última pregunta de esta ocasión es de Edison Francisco Gómez Gómez que nos dice Buenas tardes Nakama ¿Cuál consideras que hubiera podido ser la recompensa de Nolan en caso de que este hubiera sido un pirata? ¿O de qué rango consideras de que pudo haber alcanzado en el caso de que hubiera sido un marino? Disfruto mucho viendo tus videos Saludos desde Colombia Muchas gracias Nakama Y muchas gracias por preguntar Y pues la recompensa de Nolan Creo que hubiera sido una recompensa igual a la que tiene Luffy en este momento Tal vez los 500 millones Ya que este llegó a hacer grandes hazañas las cuales creo que nadie más hubiera hecho Y aparte después de que este fue catalogado como mentiroso Este creo que hubiera sido un buen enemigo si es que este hubiera tenido que enfrentarse a alguien Siendo un marín Si este hubiera sido un marín probablemente hubiera tenido el rango de capitán o vice capitán Algo así como lo que veíamos a Smoker antes de llegar a lo que fue el nuevo mundo Cuando este ya sobrepasó eso y ya era un vice admirante Pienso que él hubiera sido un capitán o un vice capitán Tal vez un contra admirante Lo cual hubiera sido muy interesante también de ver Podría haber llegado a estos niveles ya que por la fuerza que se nos mostró En el arco de Skypiea Esto fue muy interesante ya que se nos mostró que este poseía aparte de una gran fuerza También una gran habilidad con la espada La cual podría haber sido de peligro en esos momentos Y bueno Nakamas eso ha sido todo Espero que este video les haya gustado No se olviden de dejar su grandioso like y suscribirse para más contenido de One Piece Y no solamente de One Piece ya que este mismo día estaré subiendo contenido El cual no va a ser tan referente a One Piece Sino que vamos a tratar de llenar el canal de muchos más temas De mangas y animes diferentes Esto lo hice en la pregunta en Twitter y ganó que lo hiciera en un solo canal Para que así el contenido fuera mucho más variado Y ustedes pudieran entretenerse con muchos más videos Así que refiriéndome a eso Vamos a empezar hoy este día con un video diferente El cual voy a estar subiendo después de que se termine de subir este video Así que no se olviden de estar atentos para que vean ese nuevo video Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de entretenerlos Si es primera vez que miran uno de mis videos Suscríbanse para más contenido de One Piece y animes y manga en general Así que soy el Nakama del Nuevo Mundo Y nos vemos en un próximo video